Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de las 8 por la señal de Foro TV. Vamos a la información esta tarde. El presidente Donald Trump y su esposa Melania arribaron al Paso, Texas, donde el sábado pasado se registró un ataque en un supermercado que dejó el saldo de 20 días. Y hacemos contacto con mi compañero Valentín Cataldo, que ha estado muy pendiente de la información que se genera en el Paso, Texas, después de este trágico suceso, este tiroteo ocurrido el sábado pasado. Valentín, buenas noches. ¿Qué otra información se ha generado? Platícanos qué pasa. Hola, Ale, ¿cómo estás? Pues te platico, Ale, que hace aproximadamente un... ...este ataque. Y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condenó de manera unánime el ataque contra los mexicanos. Bueno, en otro tema, aquí le hemos presentado el video, este penoso video, el momento en el que un adolescente rompe los vidrios de un automóvil con un bat metal. Vamos con los temas que son tendencia, porque por supuesto lo que pasa en las redes sociales también es noticia. Primer hashtag, Times Square. Decenas de personas fueron víctimas del pánico en Nueva York luego de que... Hacemos una breve pausa. No se vaya al regresar más información. Le voy a decir... Continuamos con la información. La Secretaría de Salud del Estado de México confirmó un segundo caso de sarampión. Bueno, en otro tema, un juez de distrito negó a Rosario Robles la suspensión definitiva. El periodista Alberto Barranco Chavarría fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso. Y vamos a las calles de la Ciudad de México porque damnificados por el sismo del 2017. Y la información de los deportes la tiene como siempre Javier Sol. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. Bueno, y ya le decíamos de estas fuertes lluvias que caen aquí en el Valle de México. Y le informamos de último momento que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspende las operaciones de despegue debido a las condiciones climatológicas. Y vamos a informar en cuanto se regularice el servicio ahí. Bueno, y recuerda usted a la Delegación Olímpica Mexicana de Matemáticas apoyada por el cineasta Guillermo del Toro. Bueno, buenísimas noticias. Llegó el equipo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, precisamente provenientes de Sudáfrica. Mi compañera Guadalupe Madrigal nos tiene los detalles. Entonces, Guadalupe, qué gusto saludarte, sobre todo con estas buenas nuevas. Te escuchamos. Así es, así es. Vamos a hacer una breve pausa. No se vaya al regresar. Le tendré los detalles. Continuamos con la información. El día de hoy iniciaron los trabajos de limpieza de la zona afectada. El día de ayer por las lluvias en Atizapán de Zaragoza, donde se registró un deslave y se abrió un socavón. Vea. Y hacemos contacto con mi compañero Marco Antonio Sánchez a la Fiscalía de Aves Precauciones, que llueve en esta zona de la Ciudad de México. Y para despedirnos, un baile en la Gran Vía de Madrid. Se trata de Mariano, un hombre de la tercera edad. De eso se trata la vida, de ser felices. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo y de la titular de este noticiero, Daniel Diturbide. Quédese con más noticias en la señal de Foro TV. Y hasta aquí mi compañera Ana Lucia Ordoñana. Buenas noches, nos vemos mañana.